Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. Entrevistamos a Mike Beale, VP de Desarrollo Global y Formatos de ITV Studios, que destacó la apuesta por el contenido y la creatividad de la compañía, al tiempo que presentó su catálogo de contenidos y nuevos proyectos para este año. Estamos muy emocionados por los shows, incluyendo la entrevista de trabajo, de uno de nuestros nuevos labels, Label 1, que está en producción para Channel 4. En una nota exclusiva para Todo TV News, Ariel Tobi, presidente de Snap TV, nos ofrece su visión acerca de las transformaciones del sector de la televisión tradicional y su lucha por sobrevivir a los nuevos hábitos de consumo multiplataforma. Amazon vuelve a remeter contra Netflix. El gigante del e-commerce avanza en su lucha contra el mercado de Netflix, que ofrece a partir de ahora su servicio de suscripción mensual por 8,99 dólares por su oferta de contenidos. La división latinoamericana de Endemol Shine prepara una potente oferta para los próximos L-Screenings, al tiempo que anuncia el desempeño en ratings de la nueva temporada de Tu cara me suena en Costa Rica. AMC refuerza su presencia en Chile, sumándose a la oferta de señales de Enten. Hoy, lunes 18, se estrena por TNT para toda América Latina la miniserie de Disney Hasta que te conocí. El contenido estará disponible, además, por TNT Go. Estas y otras noticias ya están disponibles por todotevenews.com. Todos tenemos siempre un porqué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!